Señores, en la Gran Manzana existe una señora que lleva más de dos décadas vendiendo tamales, pero el COVID la mantuvo alejada de sus clientes tristemente. Así es, bueno, ahora está de vuelta y no cabe duda que se ha ganado el cariño de todos los neoyorquinos y no por nada le dicen la reina de los tamales. Vamos con mi querido Ángel Villagómez hasta el Alto Manhattan para que nos cuente. Muy buenos días, Ángel, te escuchamos. Hola, Ángel. Claro que sí, saludos, muy buenos días. Me encuentro aquí en la estación del tren de la calle 145 y Broadway y es que quiero presentarles la historia de una mujer que se ha convertido en la reina de los tamales aquí en el Alto Manhattan, querida por todos sus clientes. Ella es Doña Yolanda y les voy a presentar su historia a continuación. Tamales, arroz con leche. Con esta frase es como Doña Yolanda llama a sus clientes todas las mañanas en la esquina de la calle 145 y Broadway en el Alto Manhattan, lugar donde ha permanecido por más de dos décadas vendiendo sus ya famosos tamales mexicanos. Bueno, yo tengo en total 25 años en la venta de los tamales. Todos los días me levanto a las 3 de la mañana, sí, para preparar todos los tamales y estar aquí. Pero fue a finales de marzo cuando la reina de los tamales, como le dicen sus clientes de cariño, fue infectada con el COVID-19, teniendo así que dejar de trabajar y verse afectada emocional y económicamente. Cuando me dio eso, me quedé en la casa durante dos meses. Fue muy difícil. Un cliente dice, feliz Navidad y próspero año nuevo. Tarjetas como estas recibe a diario Doña Yolanda de sus clientes como agradecimiento por compartir su alegría y sabor mexicano todas las mañanas. Me siento muy feliz y que es un regalo de santa, es santa. Para mí es santa que nunca llegó cuando era niña. Pero estas lágrimas de emoción valen la pena, ya que personas de diferentes partes de Nueva York llegan hasta la esquina de Doña Yolanda para probar sus únicos tamales. Es una persona que los atiende con amor, los atiende como familia, es como la mamá, la tía, la sobrina de todos y todo el mundo. Es Yolanda, vamos a verla y es su personalidad. Ella es una persona bien amable siempre cuando uno viene aquí. Ella siempre le da a uno su buenos días, cómo está, cómo está todo, ¿me entiende? Bueno, y definitivamente yo no me puedo ir de aquí sin probar estos deliciosos tamales de Doña Yolanda. Doña Yolanda, ¿de qué es este tamal? Es un tamal oaxaqueño con pollo y de mole rojo. Perfecto, huele delicioso, señores. Así que ya saben, tienen que venir acá a la 145 y Broadway a probar estos deliciosos tamales. Yo me despido, regreso contigo en lo que pruebo este rico tamal. Regresamos allá. ¡Qué delicioso, Ángel! Y uno aquí con hambre que no hemos desayunado hoy. Oye, Rebe, ¿tú los has probado? He probado los tamales de esa señora. Me tocaba hacer historias en el Alto Manhattan y he probado los tamales de esa señora, de Doña Yolanda. Y también lo que me impresiona es las ganas de trabajar porque la señora no importa. Llueve, truene o relampaguee. Y en Nueva York sí llueve, truena y relampaguea. Oye, pero la verdad es que qué delicia los tamales. La verdad es que no sé cuál es elegir porque ya ves que en México están los de Sinaloa y luego los de Oaxaca. Los de Oaxaca, por cierto, son mis favoritos. Que son los de hoja de plátano, ¿no? Exacto. Y luego hay unos de hoja de maíz. Exacto. Ay, bueno, yo no sé, pero ya me... ¿A qué hora le vamos a tener que pedir al chef que a ver si nos prepara un día de estos unos tamalitos? Chef, prepárese unos tamalitos para mañana, no sea mala onda, ¿no? Bueno, lo veo complicado. Dice que lo va... No, que ya no tiene dieta porque ya empezó el año. Oye, no, pero yo la dieta la empiezo hasta después del Día de Reyes. O sea, la verdad. Bueno, sí, porque nos falta la rosca. ¿Verdad? O sea, la verdad.